Los equipos que yo tengo, yo siempre que me reúno con ellos, las 10 estrellas son vuestras. La estrella es la consecuencia de la calidad que hagas y luego pues cada uno tenemos un talento, cada uno tenemos una responsabilidad y es michelines tocar con las llamas de los dedos el cielo de la cocina vestido de cocinero. Es como a un atleta ganar la medalla olímpica del deporte que haya elegido. Tenemos el privilegio de estar en un país que ofrece muchas maneras de dar de comer y de transportar felicidad desde la comida y desde la bebida. Y encima tenemos el don privilegiado de estar en un país con una cesta de la compra impresionante y yo siempre diré que en este país y en el mundo entero el libro mejor escrito en España es el que ha escrito la naturaleza. Mañana más que hoy, cocina de vanguardia, sí, sí, pero agradecer la cocina de vanguardia que hicieron hace años los que ahora llamamos cocina tradicional, porque ya está bien de hablar de la cocina tradicional y negativo, que no, que no. Lo innovadores que fueron los que hicieron las recetas de cocina que hoy llamamos tradicional, que un día fue original, fue increíble. Lo que pasa es que no nos dejaron las cosas como dejamos nosotros. ¿Sabes qué pasa? Que yo no nazco como vosotros o mi hija en una casa. Yo nazco en un bodegón, en el bodegón Alejandro, que era la casa popular de comidas que me vio nacer y crecer. A casa solamente íbamos a dormir. Entonces yo he visto en mi casa, he visto más que trabajar y transportar felicidades de la cocina. ¿Qué cosas más bonitas les puedes decir a la gente joven que decirles esto era lo que era la cocina y vosotros nos habéis pasado por la izquierda y nos vais a pasar todavía mucho más? Pero vamos a llevar el oficio y la frescura de la gente joven juntos. Yo os voy a dar todo. Yo no escondo nada, yo no sé esconder ni sabido nunca. Por eso joven fui capaz de... Yo siendo un crío ya tenía gente que me venía mucho mayor que yo a aprender. Yo he tenido gente que han venido a aprender conmigo los padres y los hijos. Y los hijos están triunfando y los padres triunfaron. Las horas he estado en la cocina ha sido una parte súper importante de mi vida, pero que es una parte súper importante de mi vida que me ha hecho brutalmente pasármelo bien. La calidad tiene que ser un sinónimo de buena. Me di cuenta de que la cocina salada, fui pionero en pasar en aquel entonces, año 77, la cocina salada con gramajes, con sabios consejos y con fotos y dibujos. Gracias.